Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Iván, ese es Iván Osradio. El podcast llegó el momento de que nos informemos ahora mismo con mis buenos días. La noticia que se da a conocer en el día de hoy es bien importante y es que resulta que el exfuncionario más repudiado de la República Dominicana, el más odiado del país, el exprocurador de la República Dominicana, Jan Alain Rodríguez, sometió ayer jueves, pues a través de su barra de abogados, un recurso de amparo con la intención de que sean retirados los nombres como pulpo, larva y medusa de su expediente acusatorio por ser considerados peyorativos y que además dañan la dignidad humana. Óyeme, pero Jan Alain tiene mucho dinero que tiene para invertir en este tipo de cosas. Oigan el nivel de arrogancia que tiene este exfuncionario, esta persona que supuestamente le ha hecho tanto daño a la justicia dominicana con su entramado político, no es él el único responsable. Hay más personas, entiendo yo que hay muchas más personas y muchos sospechamos de... Yo ni siquiera voy a decir los nombres o el nombre. Pero fíjate el nivel de arrogancia al que se puede llegar... Bueno, óyeme, una persona puede llegar a un nivel de superioridad, de arrogancia tal que pierde como la perspectiva y pierde como el sentido de el momento que está viviendo en ese instante. Oigan esto, es peyorativo y dañan la dignidad humana. Estos son los nombres que le han puesto a los expedientes la barra de la justicia del equipo de Miran Germán y también ahí estando Camacho y también Reynoso. Pues ellos han puesto esos nombres, pulpo, larva y medusa a los expedientes que han llevado a los tribunales a personas, exfuncionarios, personas del pasado gobierno que... Señores, te voy a decir una cosa. No es que los que están... Yo estoy seguro que los que están pueden ser igual o peores que los que estaban porque es el sistema político dominicano que está podrido. Pero óyeme, esa gente del pasado arrasaron con todo. Arrasaron con todo. Dime, amor. Esa gente arrasaron con todo. ¡Wow! Vamos a ver que se haga justicia lo importante y que se devuelvan los robados. Que eso es como decir que yo va para arriba en este país. Pero bueno, vamos a tener fe porque definitivamente la fe es lo que no se pierde. ¿Verdad que sí? Es lo único que no se pierde. Mira, en una nota internacional sale la información de que Estados Unidos anuncia 35.000 visas de trabajo temporal ante la falta de mano de obra. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer jueves que otras 35.000 visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas ante la escasez de mano de obra de las cuales 11.500 son para ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras. Porque ellos emiten una cantidad X de visas de este tipo de visas para la región, no solamente para la República Dominicana. Igual tú aplicas si eres evanista, mecánico, ¿qué más? Muchas ramas así de mano de obra, especializada, técnica. Técnica, sí. Técnica, un mecánico, un técnico. Un evanista, no sé cómo llamar, es un trabajador no técnico, pero es un tipo de oficio importante que se necesita. En Estados Unidos, por ejemplo, que todas las casas no son como aquí, de un material de blocks, ¿no? Allá se utiliza mucho el trabajador de la madera, el plumero y ese tipo de cosas. Pero no te creas que es muy fácil conseguir estas visas, ¿eh? Tú tienes que tener un empleador que realmente te contrate y te lleve. Pero bueno, en otra información, tenemos por acá, bueno, el caso este de Will Smith y Chris Rock, sigue en la palestra. Y es que salió un video que anda publicado, que te lo voy a colocar ahora, donde en otro ángulo de la cámara, en otro, estamos viendo la acción de Will desde la parte de atrás, ¿verdad? Habíamos visto todo, cómo se veía en el escenario, y luego en la imagen de Will insultando y diciendo que saque el nombre de su esposa de su boca, ¿verdad? Desde otro ángulo, como detrás de Lupita en Yongo, que vemos que Lupita en Yongo está ahí sorprendida detrás de Will, hay una cámara que está detrás, justamente detrás de Lupita en Yongo, la actriz, donde cuando Will le da la galleta a Chris Rock, que él está diciendo, hey, dude, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, qué sé yo qué. Dice, saca el nombre de mi esposa de tu boca. I'm doing. Te lo estoy haciendo. Pero él hace como un comentario, después de la galleta, Chris Rock hace un comentario, y ya da Pink Smith se explotó de la risa, como que no está pasando nada. Entonces aumentan las teorías de que eso fue montado, de que eso fue un asunto de los Oscars para llamar la atención, para buscar sonido, como bien llamamos acá en República Dominicana, porque desde hace mucho tiempo los Oscars van en picada. Los niveles de audiencia de cada entrega del premio Oscar es así que va, en picada. Entonces, esta acción y esta imagen revela más la teoría, o mejor dicho, da a entender más de que fue montado. Pero bueno, eso ya lo sabremos después, o yo creo que nunca lo vamos a saber. Eso se va a quedar así cuando llegue otro escándalo. Ahí está el video. Chequéatelo ahí. Here is an angle most people have not seen. Look at Jada's reaction. Keep my wife's name out of your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. danger. Keep my wife's name out of your fucking mouth. I'm going to, okay? So I can go over the place. That was the greatest nightmare this year television. So we are here to give the doctor to remember us. ¿Te estás dando cuenta? Bueno, coméntame aquí abajo, suscríbete, dale like a este video, compártelo también. Gracias por sintonizar, por ver este contenido. De verdad, me alegra muchísimo que tu fidelidad se mantenga. De verdad que sí. Yo soy Iván, este es Iván On Radio, el podcast, y nos encontramos en otra entrega más de Mis Buenos Días. Gracias. ¿Qué? No. De verdad.